5 Profundo Muy profundo Viaja a través del tiempo No hay límites, no hay fronteras Eres luz Muy profundo A ese momento que afectó tu vida Cuando te sentiste mal contigo o con alguien más Revisa Si es de día, si es de noche Si está sola, si hay alguien más Si está haciendo frío, si está fresco Y cuéntame aquí, ¿ya estás ahí? No Y ahí donde estás, ¿cómo es? Está oscuro, está gris, está blanco Y ese color gris tiene movimiento ¿Está quieto o está quieto? Está quieto Ahora siente tus pies ahí Y dime Si están parados Sobre una superficie blanda Dura O si sientes que flotan Lo estás haciendo muy bien Siente el lugar en donde estás Siéntelo Y déjate llevar Sin analizar nada Recuerda Sin razonar lo que está sucediendo Solo siente Y cuéntame ¿Ahí hace calor o fresco? Fresco Revisa Revisa ¿Qué tipo de emoción llega ahí? ¿Qué emoción hay? Alegría Tristeza Angustia Tranquilidad Miedo 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 Siéntelo Siente Sentir ayuda mucho en esta sesión Estás segura Estás bien Ahora siéntese a mí Y dime ¿Qué es lo original? Como si lo abrazaras Ve a dónde te lleva Síguelo Miedo Miedo Os Ahora platícame un día cotidiano en tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Me levanto, me levanto, voy al baño, busco la ropa que me voy a poner, me cambio, después me pinto, después cambio a mi hijo, y me llamo a la escuela, y de ahí me voy a mi trabajo, y llego, me pongo a revisar pendientes, y a veces voy al banco, y ya después son las 7 y me voy a mi casa. Y ya llego, y veo a mi hijo, y le pregunto si ya comió, y me pongo a cenar con él, o ya después nos vamos a ver la tele, o hacer la tarea. Y ya, a dormir. ¿Y qué está llegando ahí ahora que me estás platicando? Mientras tu boca habla, ¿qué llega a tu mente? Me van a hacer un momento en cuando voy para la casa. Bien, ahora siente ese amor, ese amor de mamá. Siéntelo. Esa preocupación que sientes por ese chiquillo travieso. Visualiza su carita. Percibe su energía. Siente ese amor en tu cuerpo. Porque esté bien. Porque no le pase nada malo. Porque no salga de la calle. A la calle atraviese. Y ve muy profundo, profundo. Permite que tu espíritu te lleve a través del tiempo, del espacio. Donde surge la preocupación, el miedo, la muerte. Ve muy profundo. No necesitas hacer memoria, buscar, analizar nada. Porque esa información llega sola. Solo descansa. Descansa. Profundamente. Muy profundamente. Muy profundamente. Es el momento. Donde se origina el miedo a la muerte. Uno. Dos. Tres. Lo primero que llegue a tu mente. Cuéntame qué es. Tres. Muy bien. ahora yo voy a hacer una pregunta que te va a parecer un poco rara lo primero que llega a tu mente me dices que es yo quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí hermano hace cuánto tiempo acompañas a Adriana ¿por qué estás ahí con ella? ¿qué te gusta de Adri? lo que llegue sin pensar Adri, solamente dilo ¿qué ha llegado ahí? hermano es tu oportunidad de comunicarte normalmente no la tienes por lo menos no en este plano ¿te quieres expresar y decirnos por qué estás con ella? ¿y por qué no? ¿y por qué no? ¿no quieres comunicarte con nosotros? ¿y por qué acompañas a Adri? por lo menos eso sí me puedes decir bueno, sí, ella es bonita y me imagino que es una energía más trae a su pantalla mental ¿en qué momento te pegas a ella? ¿es como un funeral? un funeral ¿ella fue a un funeral y tú estabas ahí? sí ¿y puedo saber tu nombre? ¿y cómo te llamas? ¿luís? ¿luís? ¿luís, y cómo moriste en tu última vida? ¿cómo moriste en tu última vida? ¿cómo moriste en tu última vida? me atropellaron te atropellaron hermano, ¿tenías familia? sí ¿hijos? sí ¿tú le estás generando en su cuerpo físico algo, madre? ¿aún y sin querer? ¿qué le estás generando, Luis? miedos ¿tú le generas ese miedo a los accidentes? miedos ¿y qué más le generas? tristeza tristeza ¿y qué más le generas, hermano? ¿le quieres pedir perdón a Adri por estarle generando esas angustias? ¿sí? bien entonces, Luis pídale perdón a Adri porque la ha pasado muy mal perdón ¿no? perdón Sí ¿Tú la presionabas? ¿Y por qué hacías eso? ¿Para qué? Porque no está ¿Y qué está pasando, Adrián? ¿Se siente? Se siente estar frío Luis, ¿le quieres pedir perdón por estarla apretando en la noche? Sí Bien, entonces pídele perdón Adri, ¿lo quieres perdonar? Sí Solo estaba extraviado Luis, ¿te quieres ir a la luz? ¿Ya es momento? Seguramente ahí está tu familia Seguramente te están esperando tus hijos Y tú aquí en la oscuridad, perdido Mira nada más Perdiendo el tiempo Ahora recoge todas tus energías de este cuerpo, Luis Recoge todas tus energías de otros cuerpos De esta época y también de otras épocas Y retíralas con mucho cuidado por esta parte de aquí en su cabeza de Adri Voltea hacia arriba Ahí está la luz Ahí está tu maestro y te va a enseñar el camino Adri, envuelve en luz a Luis para que sea más fácil Yo voy a ayudar Jalando su energía Para que en armonía se vaya la luz Vete en paz, hermano Que la paz del universo te acompañe siempre Adri, llénalo de luz, de compasión, de amor Para que le sea más fácil Me dices cuando se haya ido Luis, cuando estás en la luz Me dices porque te quiero pedir un favor Para Adri Adri, mientras él sigue Su camino a la luz Revisa tu cuerpo Y el espacio que ocupaba Luis Llénalo de luz Llénalo de armonía, de amor, de tranquilidad De seguridad Mucha seguridad De amor De bienestar Con mucha luz Luis, ya estás en la luz Sí ¿Quieres ayudar a Alejandrito A ese pequeño Que está en la casa De Pola? ¿Lo quieres ir a ayudar? Pide autorización Pide autorización a la luz Para que puedas ayudar a ese pequeño Sí Maravilloso Maravilloso Ahora Luis Ve Ve a la casa De Pola Contáctate con Alejandrito Mira casualmente Tú estás ahí para ayudar Que bueno Y dime ya está ahí Al parecer también Alejandrito Perdió la vida en un accidente Igual que tú ¿Cierto? Sí Ahora tómalo de la mano Y muéstrale que ahí arriba está Su guía Su ángel de la guarda Su maestro Seguramente su familia Ahora que ya está la autorización Muéstrale dónde está la luz Mira qué bonito Hiciste algo lindo por un pequeño Adri Envuelve a los dos En luz blanca Y llénate de amor De tranquilidad De tranquilidad De alegría Y revisa una vez más tu cuerpo Mientras Luis Se lleva a Alejandrito A la luz Revisa tu cuerpo Estoy poniendo una lucecita blanca Ahí del universo Revisa tu cuerpo Y dime si está todo blanco O hay alguna sombra en él ¿Dónde? ¿Está todo blanco? ¿Dónde está la sombra? No es bien Ya sabes cómo funciona Voy a jalar esa energía Y la voy a llevar hacia tu garganta Para que se exprese Permite que se exprese La estoy jalando La estoy jalando La llevo ahí Hermano Te puedes expresar ¿Y tú por qué estás en los pies de Adri? Porque es un rato Porque sí ¿Y por qué te gusta estar ahí en sus pies? No, porque Quiero que le duela ¿Y por qué quieres que le duela? No ¿Tienes algún pacto con ella? ¿Algún convenio? No ¿Ella te ha permitido que estés ahí? ¿Y entonces por qué está usted ahí? ¿Como un huésped sin ser invitado? ¿La quieres decir tu nombre, hermano? ¿O hermana? ¿Te puedo llamar Mario? ¿O mejor te gusta que te llame Chava? ¿O te gusta que te diga Josefina? Pues es que no sé si eres masculino o femenino Aunque bueno, eso es lo de menos Porque los espíritus no tienen sexo Te digo, José, entonces José, ¿y tú por qué estás ahí? ¿Aparte del dolor en sus pies ¿Qué más estás generando en ella? Su dolor de cabeza ¿Tú eres quien genera el dolor izquierdo en su cabeza? ¿Cómo moriste en tu última vida, José? Vea el momento en que muere tu cuerpo, hermano Ve ahí Y dime, ¿qué pasó? ¿Por qué te perdiste? Estoy arrollada ¿Te arrollaron? Y dime, ¿por qué no fuiste a la luz? ¿Qué pasó? ¿Te distrajiste? Sí ¿Qué más le estás generando, Adriana? Su rabia Su mal humor, su mal genio ¿Le quieres pedir perdón por eso? Sí Entonces pídele perdón por estarle así Por hacer que sienta de tanta rama Adri, ¿quieres perdonar a José? Sí Al parecer, te generaba el dolor en la cabeza y en los pies José, ¿qué más le estás generando, Adriana? Su mala relación ¿La mala relación con su novio? Sí ¿Y por qué? ¿Usted qué tiene que ver con sus amores? Porque yo la quiero Pero José, tú estás en otra dimensión Sí ¿Y cuándo te la vendieron? ¿O cuándo la compraste para que digas eso? Yo no sabía que los espíritus son dueños de las personas ¿Me quieres explicar para entender mejor? Yo la quiero ¿Conmigo? ¿Vienen de otra vida juntos? ¿O en esta te la encontraste? Ahí está José, ¿cuándo moriste tenías pareja? No Entonces, ¿tú haces que discuta con su novio? Sí Pues mira que andas traveseando demasiado Y ella la anda pasando mal ¿Le quieres pedir perdón por eso? No, es que es mía ¿Y por qué si es tuya no te la has llevado? A ver, dime No Yo la quiero, sí Ahora déjame, le voy a preguntar a Adri A ver si ella está de acuerdo con esa relación Adri ¿Estás de acuerdo con esa relación con que José está ahí en tus pies Causamos de dolor de cabeza Y que pelees con tu novio? Sí Mira, entonces dile que no, que no estás de acuerdo Así es de que José, es hora de que usted se vaya a la luz Ya estuvo causando problemas mucho rato Por lo menos, yo nada más quiero saber si usted es listo ¿O no? ¿Es inteligente o no es inteligente? Sí Bueno, para estar ahí en los pies pues no es tan inteligente Pero bueno Vamos a ver si es cierto que usted es inteligente, José Vaya un momento a la luz Nada más un momento no se vaya a quedar ahí Si le gusta ya decidirá Y si no le gusta, bueno, pues se regresa a los pies de Adri A seguir ahí arrastrado Usted decide Listo Ándale pues, entonces vaya a la luz un momento Pero no se vaya a quedar ahí Ahí están tus abuelos ¿Ya viste? José, ¿estás contento? Sí ¿Ya viste? Y tú aquí en los pies de Adri Viviendo a sus pies Entonces, ¿qué has decidido como un espíritu inteligente? ¿Te vas allá con tus abuelos o te quedas aquí? Sí Ah, bueno Eso sí debe ser inteligente Pero primero tienes que recoger todas las energías que están en el cuerpo de Adri Llévate el dolor de cabeza también Su dolor de pies Recoge todo eso Si están tus energías en otros cuerpos también recógelas, José En otras épocas en otras épocas también Ahora llévalas contigo Y dales un fuerte abrazo a tus abuelos Se siente bien, ¿verdad que sí? Claro Ahora hermano, vete en paz Y que la paz del universo te sigan acompañando siempre Sigue ahí tu proceso en la luz Voy a contar del 1 al 3 Adri Y podrás abrir tus ojos para ir al baño Cuando regreses a este sillón Y cuente Y escuches nuevamente el número 3 Irás muy profundo Tres veces más profundo de lo que estás ahora Uno Podrás abrir tus ojos Y ver el baño Dos Tres 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 Para hacer cita, ¿tiene uno que hablar con el teléfono? Sí, a veces suele suceder cuando estamos en sesión que a los pacientes les pasa eso, por eso les digo que vayan antes al baño. Bueno, aprovechando que Adri está allá en el baño, vamos a platicarles aquí a la camarita un momento. Normalmente las personas creen que cuando están en hipnosis que se olvidan de ellos. Que el que tiene el control es el que está hipnotizando y no es así. Y esto es una prueba. Las personas están al pendiente de lo que sucede. Si usted se está moviendo y ella se dio cuenta, si alguien tocó, si yo me paré, ellos están al pendiente de todo. Entonces no es cierto que las personas en trance hipnótico están perdidas. Siempre están al pendiente de todo. Así es de que no hay que temer, no hay que preocuparse, no hay que dejar atrás las creencias. ¿Quién sabe qué me va a pasar? ¿Quién sabe qué me van a hacer? Ahí me voy a ir quién sabe a dónde. Porque esas son solamente creencias por falta de conocimientos y también la investigación, porque hay mucha, mucha información para investigar. Muchísimo. Hay que investigar para estar seguros, para estar confiados y para hacer un bonito trabajo. ¿Listo? Bien, Adri. Bien, Adri. Ahora con toda tranquilidad regresarás al momento donde estábamos, antes de que fueras al baño. Uno, estamos regresando. Dos, vuelves al estado donde estabas y más profundo. Tres, profundo. Muy profundo. Ahora visualiza tu cuerpo con esa luz del universo y el espacio que ocupaba José, que por lo menos así le pusimos. Llénalo de luz, Adri. Mucha luz. En armonía, en equilibrio, en amor. Mucha luz. Y ahora ve muy profundo y busca si hay alguna otra causa del dolor de cabeza. Ve profundo. Permite que tu espíritu te lleve. Si hay alguna otra razón que también estuviera colaborando con ese dolor de cabeza. Ahora que te das cuenta que esos miedos o los accidentes, Adri, a la muerte, los estaban generando sus hermanos espirituales, ¿me los entregas? Ya no los necesitas. No eran tuyos. Bien, ahora entregame sus miedos. Adriancito, está bien. Esos eran miedos que te infundían estos hermanos extraviados. Ahora, asegurándonos, vamos a sacar ese miedo. No lo estamos llevando, no lo estamos llevando. Hazte consciente de cómo se va ese miedo. Se va ese miedo, se va, se va, fuera. Fuera. Y con ese miedo también la angustia en el trabajo. Ahora estarás tranquila, en paz. Sabiendo que tú, pequeño, está bien. Y ahora que se ha ido ese miedo, puedes poner cosas bonitas ahí. Puedes poner alegría, regalos, un papalote, un caballito de madera, lo que más te guste. ¿Y qué estás, Juanita? Amor. ¿Qué? Amor. Amor. Eso está bien. Eso sí va en la abuela. Con mucho amor ahí. Mucha alegría. Y ahora, Adri, si el universo lo permite. Vamos a establecer la comunicación con la abuelita. Pregúntale a la abuelita Paula si está bien en donde está. Visualiza su carita, su sonrisa, sus ojitos. Visualiza la luz. la luz. Y ahora, si el universo lo permite. Pregúntale a la abuelita, ¿estás bien en donde estás? ¿Estás bien en donde estás? ya está ahí la abuela le quieres dar un abrazo dale un abrazo a la abuelita dile todo lo que la amas dile toda la falta que te ha hecho dile todo lo que la extrañas y permítete llorar permítete fluir date permiso dile toda la falta que te hace sus consejos su cariño su sabiduría permite que ese corazón llore todo lo que te va y quiera llorar puedes hablar con la abuelita en silencio o en voz alta como tú prefieras o en voz alta como tú prefieras y lo que te diga alguien repite en voz alta que ella no sea muy enojona que ella no sea enojona que está feliz pregúntale a la abuelita si está en luz mira qué bonita dile a la abuelita que qué haces con ese novio patoso que lo de aquí que lo de aquí que lo de aquí que me busque el otro que yo voy a encontrar otra persona que me olvide que me olvide de él que me olvide de él dile cuánto muestra dile cuánto muestra dile todo el amor que le tienes a la abuelita y pregúntale a la abuela si tiene algún mensaje para sus hijos en cuestión de tanta discusión que así se los imaginaba ahora yo voy a contar de uno al tres y quiero hablar con la abuelita Paula le permitirás que se exprese a la abuelita a través de tu garganta y de tu boca de tu mente quiero hablar con la abuela uno dos tres cambia doña Polita y dígame por qué está en la oscuridad que le preocupa se preocupa por los hijos sí Paula es más fácil que usted les ayude desde la luz Polita porque desde la oscuridad difícilmente sus muchachos van a entender desde la luz desde la luz si se puede ahora vaya la luz y desde allá le vamos a pedir que les dé un mensaje un consejo si el universo autoriza claro ahora voltea hacia arriba doña Paula ahí está mi maestro Jesús mi amigo y también su amigo ahora déle su mano y ahora sí permítase que la guíen que la enseñe en donde ahora sí abuelita Pola desde esa dimensión de luz donde se encuentra ahí donde está el amor incondicional donde está su verdadero ser su verdadera esencia ¿qué consejo les quiere dar a esos muchachos a sus hijos? que se comuniquen entre sí que se comuniquen para que se puedan arreglar para que se puedan arreglar que los quiero que los quiero que los quiero que estoy feliz ¿hay alguien más allí en la luz con ustedes? ¿Abuela Pola? mi esposa mira qué bonito ¿y el abuelo quiere dar algún mensaje a los nietos? ¿y el abuelo quiere dar algún mensaje? que se porten bien que se porten bien que se porten bien que se porten bien doña Pola Quiere pedir autorización a la luz Para llevar a Adri A su nieta querida ¿Dónde acordó El encuentro con Giovanni En esta vida? Bien, pide autorización Y veamos si el universo autoriza Que nos lleven Si se conocen de otras vidas O de donde viene su relación tan entrañable ¿Estás mi hija? Ya estás ahí Adri Y dime que estás sucediendo ¿En dónde te encuentras ahí? Es como un mar ¿Es el mar? Ajá Voy caminando de la mano con un niño Voy caminando de la mano con un niño Ajá Mira en los ojos de ese niño Adri Ahí con el que vas caminando Y dime si los reconoces en esta vida actual Sí, pero no es Giovanni Ok Y dime Ahí donde estás en ese mar ¿Eres joven o vieja? Vieja Muy bien Y dime ¿Qué años sientes que es ahí? 1995 1995 1995 Y dime ¿Hacia dónde te diriges? Nada más estamos caminando y caminando Solo vamos caminando Ajá ¿Ese niñito con el que vas que es tú y yo? Mi hijo Ajá Ajá ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Mari 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 Mari, ¿cuál es tu nacionalidad? Mexicana Mexicana Ahora dirígete hacia tu casa Y descríbemela ¿Cómo es por fuera y por dentro? Es... Grande Es grande Es grande Es grande Como... Tipo... Con... Como madera Con madera Con madera Ajá Ajá ¿Tienes algún nombre esa casa donde vives? No 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 ¿Hay servidumbre a tu servicio, Mari? Sí Ajá Ajá ¿Y ahí eres feliz o triste? Feliz Soy feliz Ajá 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 Y dime ¿Tu esposo te ama? Ajá 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 Mirá los ojos de ese esposo Ajá 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 Mira en los ojos de él y dime si están presentes en la vida de Adri. ¿Y quién es? Giovanni. Giovanni. ¿Te das cuenta? Siempre regresamos en grupo. Recorre esa vida. Puedes adelantarla o puedes atrasarla. Busca cinco eventos importantes. Y cuéntamelos. ¿Cuándo me casé? ¿Cuándo me casé? ¿Te ves bonita ahí? ¿Estás feliz? Bien. Otro evento importante. ¿Me regalan un coche? ¿Me regalan un coche? ¿Para ti sola? Sí. Vives una vida feliz y llena de abundancia. Busca otro evento importante. Llevamos dos. Navidad. ¿Navidad? Sí. ¿Está toda la familia o ustedes solos? Solo esto. ¿Solamente tienes un hijo, Mari? Ajá. Bien. Ahora busca otro momento importante. ¿Puede ser triste o alegre? Sí. ¿Se murió mi esposo? Se murió mi esposo. ¿Cómo muere? En el carro. ¿En el carro? ¿Cómo así? Cuéntame. ¿Chocó? ¿En un accidente? ¿Él choca? ¿Alguien más muere ahí? No. Ahora busca otro evento importante. ¿Se casa a mi hijo? ¿Se casa a mi hijo? ¿Estás feliz? Ahora, Mari Ve al final de esa vida Y dime, ¿cómo muere tu cuerpo? Ahogada ¿Cómo? En el mar Ahogada, ¿no? Sí Adri, ¿en la actualidad padeces de alguna enfermedad en vía respiratoria? No De los pulmones Nada que tenga que ver con esa muerte, revisa Bien ¿Ves tu cuerpo? Ajá ¿Cómo está tu cuerpo, Mari? Suelto ¿En dónde está? A la orilla ¿A la orilla del mar? Ajá ¿Y cómo está que te ahogas ahí? ¿Cómo sucede eso? Medio un calambre Medio un calambre Ajá Dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Ajá ¿Vas hacia la luz? ¿Sí? Y dime Si el universo lo permite, revisa esa vida Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? Tener confianza Tener confianza ¿Te refieres a ser segura? Ajá Ajá Y desde esa dimensión de luz donde te encuentras, Mari ¿Qué mensaje le quieres dar a Brianna? Que es tu misma esencia Dale de amor a su hijo Amor a su hijo Mira qué bonito mensaje Adri, ¿quieres tomar ese mensaje? Sí Guárdalo en tu corazón Guárdalo en tu corazón Con mucha paciencia, flexibilidad Mucho amor para ese pequeño Todos los niños a esa edad nos vuelven locas Y son bien rebeldes Pero las bases Pero las bases que hoy pongas en él Lo van a hacer mañana un hombre de bien Entonces vale la pena el cansancio y el esfuerzo ¿Cierto? Sí Claro que sí Pon mucho amor ahí en tu corazón Con la paciencia La flexibilidad Y dime la abuelita Paula ¿Sigue ahí? Sí Bien Ahora nos vamos a despedir de Mari Y le vamos a dar las gracias por ese mensaje tan bonito Gracias Mari yo también me despido de ti Sigue tu proceso en la luz Y que la paz del universo te sigan acompañando siempre Abuelita Paula ¿Sigues ahí? Sí Adri, ahora sí pregúntale a la abuelita Paula Si te da un mensaje De qué hacer con ese novio la tos Yo quiero asegurarme que el mensaje sea el adecuado Porque hace rato nos estaba dando mensajes Y no estaba en la luz O por lo menos no tan, tan, tan en la luz Se quieren mucho ¿Cómo dice? Se quieren mucho Pregúntale a la luz ¿Qué debes hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Confianza 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 Y que ya no sea celosa Y que ya no sea celosa Que me quiere Qué mensaje tan diferente Y tan bonito ¿Verdad que sí? Eso es diferente Por eso nos damos cuenta Cuando están en la luz Y cuando no Ahora dime ¿Quieres comprometerte contigo misma? Con nadie más Adri Solo contigo A dejar los celos a un lado Ya que han dañado la relación Una cosa es dejar de ser celosa Y otra cosa bien diferente Es ser dejada Decía mi abuelo Mi sabio abuelo Al ojo del amo Engorda el caballo ¿Verdad que sí? Ese bicho está bonito Pero permitir que las personas Tengan libertad Eso es lo mejor Y así sí quieren compartir su vida Porque las dejamos en libertad Y no las estamos controlando Ahora Daré las gracias a la abuelita Y dile qué haces con tus tíos Con la preocupación que tenías Con lo feo que sentías Porque discutían Todo eso Pregúntale ¿Qué debes hacer? Que los dejes Que los dejes Que se te den ¿Verdad? Entonces cada quien con su cada cual ¿Listo? Sí Ahora sí dale un abrazo a la abuelita Y despídete de ella Abuelita Paula Asegúrese de estar en la luz En todo momento Y que la paz del universo La sigan acompañando siempre Me despido de usted Y de Don Juan Ahora Adri Despídete de la abuelita Y ubícate en ese paisaje Que tanto te gusta Ve allí Transpórtate a ese lugar Siente la vida El vibrar El vibrar de la naturaleza El sol Los árboles que se mueven Al compás del viento Armoniosamente Los pajaritos que cantan Úbícate en ese lugar Ubícate ahí Ya estás ahí Siente La tranquilidad La tranquilidad De ese lugar Llénate de vida De amor De equilibrio Pero sobre todo De agradecimiento Agradecimiento A la vida Al amor Que hoy Está en tu corazón Agradecimiento Por ese abrazo De la abuela Siente el viento Como acaricia Tu cara Y llena Tus chakras De luz Llena de luz Y cobre En armonía En equilibrio Llena de luz Y cobre 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 A la altura De los genitales Abre Ya sabes También Llena de luz Y cobre Y ahora sí Prepárate Porque vamos A regresar Trayendo en tu corazón La paciencia El positivismo El amor Y dejando ahí Todo lo que estorba Dejando ahí Todo lo que no te permite Ser una mujer segura Feliz Y libre Trae todo lo bueno La alegría La actitud Las sonrisas La confianza La paciencia Ahora voy a empezar A contar Del 1 al 5 Con cada número Irás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa Por la noche Y pongas tu cabeza En la almohada Dispuesta a descansar Dormirás profunda Profundamente Muy profundo Sabiendo Sabiendo que hoy Empieza Una nueva etapa En tu vida Donde te sientes Muy feliz Donde cada célula De tu cuerpo Está feliz Radiante Equilibrada Sana Pero sobre todo Con mucha gratitud Gratitud Por lo que te ha dado La vida Y te sigue dando Y ahora que estás En ese lugar Tan bonito Adri Yo te voy a hacer Una pregunta ¿Quisieras Disculpar A mamá? Sí ¿Quisieras Perdonar A ese cuñado Que se atrevió A lastimar A tu hermana? Perdonar No significa Estar de acuerdo Ni aprobar Nada Es solamente Liberarnos De la gente Libérate de él Entonces Adri Y perdónalo Y asegúrate Que el universo Se entere Que hoy Lo perdonas Seguimos Regresando Uno Conforme vaya Pasando el tiempo Y los días Transcurren Te sentirás Cada vez Mejor Llena de vida Energética Muy contenta Estamos regresando Dos Tres Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Cuatro Seguimos regresando Cinco Despierta Se te pegaron Las pestañas Pues para que Estás pestañona A ver ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Se le pegó Son las pestañas Las pestañotas De ojos pitufescos Que tiene ¿Cómo te sientes a ti? Bien ¿Bien qué? Feliz Eso ¿Lista para iniciar Una segunda etapa de vida? Sí Con qué cualidades Regresaste Con tranquilidad Con tranquilidad ¿También trajiste la paciencia? Sí ¿Qué más trajiste? Amor Eso Siempre todo lo que hagamos Y le ponemos amor Es más fácil ¿Verdad que sí? Sí Bueno ¿Quisieras compartir Tu sesión en la web? Sí Para ver bien Para que te quieras ver Sí Adri ¿Qué consejo Qué Qué comentarios Darías Cómo es esto Cómo se vive Cómo se siente ¿Qué explicaciones Le darías a tu tía? Para que ella entendiera Un poco más De cómo es el proceso Porque una cosa es verlo Y otra cosa es Sentirlo Sentir ¿Verdad? Pues yo a todas las personas Les digo que Que vengan Con usted Y pues ahorita Como fue mi Mi primera experiencia Yo creo que Es algo muy bonito Que se siente Que sí Como que nos damos A la oportunidad De mejorar ¿Verdad? De decir ya Voy a dejar esto Que no me sirve Voy a tumbar esto Que ya no me hace falta Y ahora voy a Iniciar Otro periodo Sí Mira que bueno Se siente bien Exacto Para que venga ¿Quieres decir La fecha de hoy? Ah sí 26 de febrero Del 2015 2016 Ya se bajó Ya se regresó ¿Qué pasó? ¿Desde dónde vienes, Adri? De Río Verde Salve, por sí Allí ¿Qué hay de comer bien rico? Unos elotes, ¿no? Hay elote No, no, no Pero hay una forma especial De prepararlos ¿Cómo se llama eso? Se llama marranada ¿Así se llama? Dios no sabe ¿Y cómo lo preparan? Pues es el elote así Luego lo van partiendo En pedacitos Ajá Y lo meten en una bolsa Y después ya le ponen todo Mayonesa, crema ¿Queso? Queso y chile ¿Chile? Ajá Y esa marranada Se la come todo el mundo ¿Les encanta? ¿Verdad que sí? Sí, sí Escuché algo de eso Yo tendría que ir también Sí ¿Cuántas horas Se hacen para acá, Adri? Eh Como dos Ah, entonces no está tan lejos Tendría que ir a las marranadas Sí Para las vacaciones ¿Qué pasa?